Hace unos años conocí a Rómulo, os lo presento. Rómulo es un rinoceronte blanco, es un rinoceronte que está en peligro de extinción. Tuve ocasión de conocerlo en el zoológico en el que vive. La historia de Rómulo es una historia curiosa porque durante 23 años Rómulo vivió en un zoológico pequeño, en una instalación reducida, más pequeña que esta aula. Y lo único que podía hacer Rómulo durante 23 años de su vida fue dar vueltas. Dar vueltas una y otra vez en la misma dirección. Cuando yo conocí a Rómulo lo habían trasladado a un zoológico más grande. En principio quisieron ponerlo en una instalación gigantesca, una instalación con otros rinocerontes blancos para que hiciera vida de rinoceronte. Bueno, todos habréis conocido algún rinoceronte alguna vez en vuestra vida, ¿no? Pues Rómulo no quiso, no quiso estar con otros ejemplares de rinoceronte, con lo cual hicieron una instalación para él, una instalación como la que veis en pantalla, ahí está él, pues con arena como en la sabana, con troncos como en la sabana, una instalación perfecta para un rinoceronte. ¿Y sabéis lo que hace Rómulo? Dar vueltas. Cuando hablaba con sus cuidadores me comentaron que Rómulo estaba en terapia. Vaya, también los rinocerontes van a terapia. Y habían conseguido, estaban muy contentos porque habían conseguido algo especial, y es que Rómulo empezara a dar vueltas en la otra dirección. Y creían que con la terapia que le estaban haciendo a Rómulo, algún día conseguirían que Rómulo se moviera, se deslizara por toda su instalación. Y quizá, quien sabe, en algún momento determinado, Rómulo también pueda ir a esa instalación con otros rinocerontes blancos y disfrutar de su vida de rinoceronte con otros ejemplares. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros dando vueltas en la misma dirección? Muy buenas tardes. Quiero agradecer en principio a la Universidad Pública de Navarra y a personas que especialmente han estado persiguiéndome para que hoy estuviera aquí, porque es un placer estar con vosotros esta tarde. Precisamente para conseguir hacer cambios en nuestra vida y mejorar nuestra comunicación con nosotros mismos y con los demás, tenemos herramientas innovadoras, llamativas, como son la inteligencia emocional y la programación neurolingüística. Y lo suelo comentar en mis cursos, en mis jornadas, en las conferencias que doy. Cuando salgáis hoy de aquí, no vais a mirar a las personas de la misma manera. Pobres de esos conejillos de indias con los que vais a cenar esta noche. Que no sospechan que habéis estado en una conferencia en la que se ha hablado de PNL. Vamos a hablar de comunicación, de comunicación en un mundo que cada vez está más incomunicado precisamente y eso que tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Y fijaros, esta escena es muy habitual. Personas que están juntas, pero están comunicándose, sí, pero cada una a su aire, cada una a su manera. Y muchas veces las personas ni nos decimos buenos días, ni decimos hola, ni he venido en el tren hace un rato y si se te sienta alguien al lado, ni siquiera un buenos días. Como yo digo, lo mismo se estrella el tren, los últimos momentos de tu vida los has pasado con una persona al lado y ni siquiera te has dicho ni hola, ni buenos días, ni nada. Y a veces cuando hago conferencias o jornadas, suelo decir, digo, ¿sabes quién es la persona que está a tu lado? Ojo, que a lo mejor es el hombre de tu vida. O tu futuro jefe. O quién sabe. Y muchas veces ni siquiera nos decimos un buenos días. Vamos a hablar no solamente de comunicación, sino también de la oratoria, de lo que es hablar en público. Porque realmente hablar en público no es más que comunicarse, es la misma actividad que hago cada día. Lo que pasa es que hay más personas mirando. Nada más. Empecé a hablar en público con 16 años y diréis, ¿pero qué hacía esta chica con 16 años hablando en público? Pues estaba en un grupo ecologista y me correspondió ir a un colegio a una conferencia. Imaginaos, un colegio en Madrid, 300 niños en un salón de actos. No había PowerPoint, no había ordenadores, no había internet, lo siento. Lo que teníamos eran unos carros de diapositivas, donde las diapositivas hay que colocarlas boca abajo. Sí, algunos los conocemos. Bueno, pues yo llegué allí. Había dado la conferencia a mi casa, a los peluches, a mi madre, a mi hermano, para sabérmela bien, para ir bien preparada, entonces era perfeccionista, luego me voy quitando poco a poco. Y resulta que cuando llegué allí y fui a colocar el carro de diapositivas en el proyector de diapositivas, de repente no coincidían. Eso era algo que pasaba, como pasa ahora a veces con las versiones de PowerPoint. Con lo cual, todas las diapositivas se cayeron al suelo. Imaginaos, 300 niños riéndose, yo recogiendo diapositivas y colocándolas ya de cualquier manera en el carro. Ya no tenían orden, algunas estaban boca abajo, un desastre total. La conferencia que tanto me la había preparado se convirtió en aquí un oso, aquí unos niños, aquí un árbol, aquí unos niños, aquí un tal. Bueno, desde los 16 años hasta aquí he hablado muchas veces en público. Pero te siguen pasando cosas que te sorprenden. Y nunca, nunca puedes imaginar todo lo que te puede ocurrir. Y hace poco estaba en Madrid dando una clase, en un grupo en abierto, y de repente una chica levanta la mano y me dice oye Mónica, ¿puedo salir a dar de mamar a mi bebé? Y todos empezamos a mirar por debajo de las mesas, como diciendo ¿dónde está el bebé? Llevamos varias horas de clase y ahora va a salir a dar de mamar al bebé. ¿Dónde tiene escondido el niño? Y ya dice la chica, no, está en recepción, que lo ha traído mi marido, que estaba llorando en casa. Ah, bueno, sí, sí, sal, sal, la voy a comer al bebé, pobrecillo, no le vamos a dejar de comer por la PNL o la inteligencia emocional, no merece la pena. Tampoco eso. Cualquier cosa te puede pasar hablando en público. Pero vamos a ver hoy fórmulas para conseguir que cualquier cosa, cualquier circunstancia que nos ocurra cuando me estoy comunicando con alguien o cuando estoy hablando en público, la pueda solventar sin problemas. El otro día me llegaba esta foto por Twitter. Un chico, un amigo de Murcia, mandaba esta foto y decía esta es la imagen que estoy viendo, estoy en una conferencia. Y mi pregunta por Twitter fue, ¿están tuiteando en la conferencia o es que es muy aburrida? Claro, lo mismo estaban tuiteando porque aquello era emocionantísimo o lo mismo estaban jugando al Angry Words o a cualquier cosa porque aquello era un aburrimiento tremendo. La respuesta fue, esto es aburridísimo, decía el chico que me escribía el Twitter. Se les voy a recomendar que hagan un curso contigo. Digo, bueno, que hagan lo que sea, pero serán muy buenos, eran empresarios los que hablaban. Digo, serán muy buenos empresarios, pero si está todo el mundo con el móvil enganchado, algo malo hay ahí. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que nos cuesta. Y sin embargo, es tan sencillo como seguir tres claves que para mí son fundamentales. Y yo lo suelo decir, no son las únicas, se pueden hacer muchos cursos de hablar en público, de oratoria, pero para mí son las que me parece que funcionan, en las que creo y son la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón. Steve Jobs ha sido uno de los grandes genios de los últimos años, del último siglo. Todos le conocíamos, usamos sus productos o parecidos, copiados, etcétera, lo que sea. Pero lo cierto es que Steve Jobs se dio a conocer a partir de 2005, de la conferencia que dio en Stanford. A partir de ahí, cuando ese vídeo en YouTube se convirtió en uno de los vídeos más vistos, a partir de esa conferencia es cuando empezamos a oír que Apple lo llevaba a un señor que se llamaba Steve Jobs, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a ver que puede ser un importante empresario, puede ser un buen profesional, pero la verdad es que hablar en público es fundamental ya en el 85% de las carreras. Por lo tanto, no perdáis la oportunidad, y me encanta que haya tanta gente joven, no perdáis la oportunidad de disfrutar hablando en público. Vamos a ver un vídeo de Nick Bucigic. Bueno, y lo queríamos oír. Veremos luego si lo podemos oír, porque ahora mismo no se oye. Estas son las clases de cosas que te pasan hablando en público, ¿no? Y las resuelves con naturalidad, ni poniéndote nervioso, ni... Si la técnica no ayuda, no pasa nada, lo sabemos solventar con la persona. Porque decíamos que una de las claves de la oratoria es la naturalidad, es ser uno mismo. Y este es bueno, el de U2, dando una conferencia en TED Conferenciantes, magistral, siguiendo las tres claves de la oratoria, la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón. Porque la naturalidad quiere decir que somos la misma persona cuando estamos tranquilamente charlando con unos amigos, como cuando tenemos 5.000 personas delante. Porque somos la misma persona, no cambiamos. Y por lo tanto, muevo las manos como las muevo cuando estoy hablando con mis amistades. Y mi voz sale igual que cuando estoy entre amigos. Tendré que proyectarla un poco más para que llegue más allá. Pero no pasa nada en mi interior que me impida hablar en público. Esto nos quita, esta naturalidad nos quita. El miedo a hacer el ridículo. Ay, el dichoso miedo a hacer el ridículo. ¿Qué es hacer el ridículo? Pues para mí no existe. No existe hacer el ridículo. Es una sensación. Porque lo que para ti puede ser hacer el ridículo, para otra persona, para ti puede ser diferente. Es decir, que para cada uno es una sensación distinta lo de hacer el ridículo. Por lo tanto, vamos a quitarnos todos esos rollos de la cabeza que nos impiden hablar en público con tranquilidad. Porque no los necesitamos. Es la misma razón por la cual los españoles no hablamos bien inglés. Vamos, ni inglés, ni ruso, ni chino, ni nada. Por el miedo, ay, si no lo hago bien, se van a reír y se van a tal. Y luego vienen los americanos y chapurrean como pueden el español y nos parece maravilloso. Por nosotros también, ¿por qué no? Por el sentido del ridículo. Pasemos del sentido del ridículo, de verdad. Es una sensación nada más. Miedo a que algo salga mal. Uf, sí, pueden salir muchas cosas mal cuando hablamos en público. Pero no pasa nada. Si tú eres una persona, eres humano. Eres como el resto de las personas que te están escuchando. Por lo tanto, te puedes equivocar. Y puede que algo no funcione y no te vas a cortar las venas por eso. No pasa nada. Seamos naturales. Hace unos años entré en una clase en el CEU, en una escuela de negocios, hablando en Swahili. Estudié Swahili hace bastantes años. Un idioma africano. El de Kenia, Tanzania, etc. Entré en la clase hablando en Swahili y los alumnos con los ojos perplejos. Y yo seguía hablando en Swahili y los alumnos con los ojos ahí pendientes diciendo, ¿de dónde me han sacado esta loca? Total, que ya en un momento determinado dije, ¿qué pasa? ¿No se han avisado de que la clase es en Swahili? Pues tengo todo el PowerPoint en Swahili. Los alumnos empezaron ya a reírse y ya continuamos con la clase, que era de comunicación interna. Han pasado los años y de vez en cuando me encuentro a alguien en algún evento, en algún sitio, en alguna conferencia o lo que sea. Alguien que se acerca a mí y me dice, oye Mónica, tú me diste clases, hola, tal, no sé qué. Y yo, me suenan las caras, pero es imposible que me acuerde de todo el mundo. Le digo, ¿ah, sí? Dice, sí, que entraste en clase hablando en Swahili. Esa era yo, sí, seguro que era yo. Porque cuando hacemos algo especial, sin importarnos el sentido del ridículo, entonces llegamos a la gente y gustamos a la gente. ¿Puede haber un porcentaje de gente a la que no le guste? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Puede haber gente que pensara entonces, mira esta, qué ridícula, hablando en Swahili en clase? Pues sí, ¿y? Pero a la mayoría de la gente les gustó. Y a la mayoría de la gente les llamó la atención. Y cuando han pasado los años no tienen ni idea de lo que les conté de comunicación interna, pero se acuerdan de mí y de que hablaba en Swahili. Por lo tanto necesitamos esa naturalidad para ser como somos y para que no nos importe lo que piense la gente. Frente a la superioridad de algunos ponentes que se creen, ah, yo como soy el que va a dar la conferencia, pues soy el más listo, soy el que más sé, soy el que, pues no, yo sé lo que sé y cada día voy aprendiendo. Y no me creo ni que sea la persona que más sabe de PNL, ni de inteligencia emocional, ni de oratoria, ni de Obama, y eso que soy bastante friki Obama. De los dos además, de él y de ella, de los dos, lo confieso. La humildad frente a la superioridad. Dice, eso nos quita el miedo a que se nos pregunte algo difícil, porque hoy me podéis preguntar cosas que no sé. ¿Y qué creéis que voy a decir? Porque no lo sé, porque no puedo saber todo de nada. Con lo cual no tengo miedo a que alguien me pregunte algo que no sé. Y tampoco tengo miedo a quedarme en blanco, porque una de las cosas que nos pasa cuando hablamos en público es que las personas que nos escuchan no saben lo que les vamos a contar. Con lo tanto, si algo se me olvida, nadie se va a enterar. Cuando yo me vaya aquí y diré, ¡ay, si me lo dio contarles aquello! ¡Ay, no les he dicho no sé qué! Pero si hoy en día tenemos todos los medios para que no podamos quedarnos en blanco, si tenemos el PowerPoint, que es la chuleta maravillosa, o podemos llevar una ficha, o podemos hacer un discurso, hay muchos métodos como para que no te puedas quedar en blanco, con que quitémonos miedos, miedos varios. Hace unos años participé en una mesa redonda en Sevilla, ya sabéis que es mentira, que las mesas redondas nunca suelen ser redondas, era una mesa muy alargada y me tocaba sentarme al final, la esquina, y había una tarima exagerada, demasiado grande, demasiado alta. Yo coloqué tres patas de la silla dentro de la tarima y una pata en el aire. Os podéis imaginar lo que pasó cuando me fui a sentar. Me desparramé, ¡buah!, por el suelo. Todo el auditorio lleno de gente, partido de risa. Bien, tenía dos opciones, podía levantarme de allí en plan, voy a llamar a mi abogado, esto es insoportable, o podía levantarme como hice y, pues anda, que como hable o igual que me siento, lo llevamos claro. Bueno, porque ¿cuál creéis que es la segunda emoción que se produce en la gente? La primera es reírse, alguien se cae y nosotros nos reímos. Pero la segunda, ¿os la imagináis? La empatía. La gente dice, ¡ay, pobre lo que le ha pasado! Si me llega a pasar a mí, todo el mundo se pone en tus zapatos y dice, ¡ay, pobre lo que le ha pasado! Entonces ya les caes bien, nunca mejor dicho. ¿Vale? Sí, porque eres humana y te equivocas y te caes y tropiezas y no pasa nada. Así que, no ocurre nada con naturalidad y con humildad, podemos salir de cualquier situación que nos ocurra. Y la utilización del corazón frente a esa frialdad que muestran a veces nuestros oradores, sobre todo los políticos. Cuando doy un curso de hablar en público suelo preguntar, ¿qué emociones nos despiertan nuestros políticos? Y la respuesta suele ser, ninguna, nos dan pena, asquito dicen por aquí. La verdad es que pocas veces no, estamos ahí, ¡ay, genial! ¡Qué bien lo han dicho! ¡Qué emoción! ¡Qué gusto! ¿Cómo se nota que les importamos? Sí, se nota que están involucrados en el tema de los desahucios y que de verdad, ¡uf! Que son temas muy duros que estamos viviendo cada día y nos los están contando como si no fuera nada. Hasta Shakira, que es una estupenda cantante y muy buena conferenciante. Tenéis ocasión de escuchar su conferencia, el vídeo está en internet, en YouTube, la conferencia que dio en Oxford, muy buena, utilizando el teleprompter como utiliza también Obama, leyendo el texto de un discurso, pero muy bien leído, muy bien hecho. Emocionante, la verdad. Claro, cuando hablamos desde el corazón, cuando hablamos de cosas que nos emocionan, que nos gustan, que nos llaman, entonces dejamos atrás la frialdad. Y ya no nos da miedo transmitir emociones. Ser capaces, esa es la magia de la oratoria, el que en un momento determinado seas capaz de hacer sonreír a tu público y en un momento determinado seas capaz de sensibilizarle sobre algún tema. El miedo a mostrarse humano y a que no le puedes caer bien a todo el mundo, que hay 10.000 millones de personas en el mundo, muchos chinos entre ellas, seguro que le caemos mal a algún chino. Si no conozco a ningún chino, seguro que a alguno le cae mal. Y nosotros, ¿a nosotros también nos cae mal a alguien? Sí, también, de cualquier raza, también nos cae mal la gente. Con lo cual, ¿qué? Me voy a esforzar en, voy a tratar de caer bien a todo el mundo, es imposible. Voy a tratar de hacer las cosas con el corazón. Me gusta decir que las manos en oratoria se utilizan abiertas, sin nada en ellas. No necesitamos un bolígrafo para hablar en público. No necesitamos cerrar los puños para hablar en público. Necesitamos sacar el dedo índice para señalar. Necesitamos nada más que las manos abiertas. Que las manos abiertas indican que estoy haciendo un servicio a las personas que me escuchan y que no tengo nada que ocultar. Bien, con esas tres claves, la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón, somos capaces de quitarnos los miedos que tenemos para hablar en público, que solamente están en nuestra cabeza y somos capaces de salir adelante ante cualquier circunstancia. Da igual, si se apagan las luces, si no funciona el ordenador, si de repente tenemos que irnos a otra aula porque pasa no sé qué, lo resolvemos con esas tres claves. Ahora, si un orador viene de prepotente y viene de chulo y viene... Así no. Así no le perdonamos ni una. Así no. Nuevas herramientas, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística. Hace ya unos cuantos años entré en estos temas y la verdad es que me fascinaron y me fascinaron su aplicación precisamente a esa comunicación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocernos más a nosotros mismos y conocer también a las personas que tengo enfrente. Y darnos cuenta de muchas cosas que hasta ahora no nos dábamos. Por eso estamos dando programación neurolingüística ya a todo tipo de colectivos. Yo estoy dando en la Facultad de Periodismo, en la Complutense de Madrid, a policías, a médicos, a ingenieros, a astrofísicos, cualquier colectivo, porque a todo el mundo nos interesa, a todo el mundo nos importa comunicarnos mejor y comunicarnos mejor, tanto a nivel personal como a nivel público. Mi objetivo esta tarde sobre todo es que es abriros una nueva puerta, una puerta hacia la inteligencia emocional, una puerta hacia la programación neurolingüística, que exploréis, que busquéis, que analicéis, porque hay muchas cosas que nos hacen crecer y la inteligencia emocional realmente la podemos hacer crecer. ¿Qué es la inteligencia emocional? A mí me gusta decir que es el manual de instrucciones de cómo funcionamos. Es un librito que nos tenían que haber dado cuando nacimos, el librito de cómo funcionamos. Se lo hubieran dado a nuestra madre y nuestra madre lo habría guardado para nosotros y con él sabríamos. A ver, página 38, ¿cómo me emociono? Ta, 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 ta. Página 25, ¿cómo me entristezco? Ta, 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 ta. Bueno, algunos están riendo por ahí, ya sé que los hombres leéis poco los libros de instrucciones, pero las chicas lo leeríamos. Ah, es broma, ¿eh? No me gusta hacer distinciones porque yo creo que en todas partes hay de todo, así que, pero era simplemente por hacer un chascarrillo. Dice Daniel Goleman, autor del libro La inteligencia emocional, las personas son contratadas por sus habilidades técnicas y despedidas por su falta de habilidades emocionales y ya está ocurriendo. ¿De qué te sirve tener cinco carreras, hablar cuatro idiomas y tener cuatro másteres en no sé qué, si luego no eres capaz de gestionar un equipo de personas, si no eres capaz de llevar bien los recursos humanos? Claro, eso no lo enseñan en el colegio, eso no lo aprendes en un máster, eso es un aprendizaje del día a día. Y esa inteligencia emocional no es como la racional que tienes ahí, tal, mira, te hicieron un test en el colegio, normalito, ¿eh? Y ya está. Lo bueno que tiene la inteligencia emocional es que nos la podemos ir trabajando día a día. Ah, y que no acaba nunca eso de trabajar la inteligencia emocional. Es un largo, largo camino. ¿En qué consiste? Dice, en gestionar mis emociones. Ser capaz de gestionar yo mis emociones, si son mías, ¿cómo no las voy a saber gestionar? Pues resulta que no sabemos. Y nos dejamos llevar por la vida y por lo que nos va pasando día a día. Y a lo largo del día, pues paso por enfado, paso por alegría, paso por tristeza, paso por sorpresa, paso por todas mis emociones. Según los bandazos que me va dando la vida. Y sin embargo, soy yo quien podría gestionar mis propias emociones. Y no solo eso, sino que además de reconocer mis emociones, reconocer también las emociones de los demás. Y ahí volvemos otra vez a la idea de emocionar, de seducir cuando hablamos en público. De tener esa capacidad para llegar a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué objetivo tiene la inteligencia emocional? Ser más feliz. A ver, ¿a alguno le cabe un poquito más de felicidad en su vida? Te voy a levantar la mano porque a mí también. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Sí? Sí, algunos veo que vais sobrados, ¿vale? O sea, vale, podéis repartir un poco que está la situación un poco complicada. Sí, ser más feliz con uno mismo y ser más feliz con los demás. ¿Sabéis qué les ocurre ahora hablando de lo de levantar la mano a los oradores americanos cuando llegan a España? Claro, en la oratoria en Estados Unidos es diferente porque allí la gente la ha aprendido desde pequeños en el colegio. Entonces, un orador, he estado con oradores americanos, 12.000 personas en un salón de actos, espectacular, en un pabellón, y dicen, venga, vamos a hacer una prueba, venga, ¿cuántos de hoy hemos venido en coche? Y levantan la mano y la gente levanta la mano. ¿Qué les ocurre? Que cuando llegan a España pretenden hacer lo mismo. Entonces, la primera se la llevan, claro, porque, no, no, pues venga, y ahora vamos a levantar todos la mano. Y aquí habéis sido majos, algunos ya habéis levantado la mano, pero hay veces que nadie, ni Dios levanta la mano, ¿vale? Y se quedan más cortados que nada, más vale que alguien les haya dicho antes algo porque si no, los pobres no lo entienden, ¿no? no lo entienden. ¿Qué emociones tenemos el ser humano? Nos dice la inteligencia emocional que tenemos seis emociones que nos vienen de serie, que las tenemos todos, las tenemos todos. Esas emociones son las que aparecen en pantalla, miedo, tristeza, asco, enfado, alegría y sorpresa. Claro, el problema es que sabéis cómo habitualmente gestionamos estas emociones, pues muy mal. Imaginaros una cuadriga, la cuadriga de Benur, pero en vez de llevar cuatro caballos, lleva seis. Cada caballo es una emoción. Y yo, en vez de conducir la cuadriga así, ¿no? Como veíamos a Benur, cogiendo las riendas de mis caballos, conducimos así. ¿Qué pasa? Que se nos desmadran los caballos. Que de repente llega la tristeza y se nos desmadra, ¡buuuu! y llego a la depresión. Y de repente llega la alegría y se me desmadra, ¡buuuu! y llego a la falsa euforia. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Coger esas riendas de mis emociones y gestionarlas de manera adecuada. Una de las características de Barack Obama, y por eso me llamó la atención cuando escribí un libro sobre él, es su gran inteligencia emocional. Su inteligencia emocional forjada por una madre que le enseñó a leer con los discursos de los Kennedy con los discursos de Martin Luther King con los discursos de Gandhi y con un padrastro Lolo Soetoro que le enseñó, un indonesio, que le enseñó a gestionar emociones. De manera que es muy difícil ver un vídeo de Obama en el que esté enfadado y mira que hay vídeos en YouTube y puede estar en el Congreso hablando ante los congresistas republicanos y demócratas y que de repente uno le llame ¡mentiroso! cosa que allí no es normal aquí sí estamos acostumbrados pero allí no ocurre allí no es habitual total que alguien diga mentiroso y que Obama esté dando su discurso y simplemente haga este gesto eso no es verdad y continúe con su discurso esa gestión de emociones es espléndida porque demuestra una serenidad entonces ya no tienes miedo ni hablar en público ni a lo que te puedan decir ni hacer el ridículo ni a nada porque tus emociones tú estás sereno por eso me importa mucho la inteligencia emocional en la oratoria por la formación del orador claro luego me hacen la típica pregunta de ¿qué político español se parece a Obama? ya la hemos liado menos mal que ninguno y entonces la respuesta es fácil ¿vale? sí podemos copiarle muchas cosas YouTube Facebook LinkedIn Twitter todas estas cosas se las podemos copiar el marketing tal cual pero ¿por qué no copiamos el interior? lo que hay debajo ¿sabéis lo que dijo George Bush el día que se marchó de la Casa Blanca? el 20 de enero de 2008 perdón 2009 cuando Obama llegó a la Casa Blanca y Bush cogió ese helicóptero y se marchó tipo lo del Papa el otro día pero en versión George Bush y llegó a su rancho tejano y estaban allí sus amigos familiares queridos tal etcétera y dio un discurso en el que dijo hoy es un gran día porque un hombre bueno ha hecho el juramento creo que es la única vez que estaba de acuerdo con George Bush pero es que George Bush conocía a Obama le había conocido como senador hacía años y sabía lo que había dentro luego otra cosa es lo que puede hacer y lo que le dejen y tal y los trastazos que se debe pegar contra la pared al ver que muchas cosas no salen pero es una persona con una gran inteligencia emocional por eso lo pongo de ejemplo bien ¿qué ocurre cuando no gestionamos bien nuestras emociones? que llegamos a esto a las cargas emocionales bueno a ver si esta vez lo hacemos mejor ¿alguna vez nos hemos enfadado y hemos gritado a alguien? sigue así ¿vale? oye que como un majo que no se enfada nunca con nadie hombre bien pues una cosa son las emociones y otras salir que esas emociones se nos desmadren y llegar a cargas emocionales que es cuando no es que nos enfademos porque el enfado está bien el enfado está podemos poner límites ser emocionalmente inteligente no quiere decir que eres happy guay que venga todo el mundo y te pise no quiere decir que eres capaz de poner límites pero poner límites enfadarte con alguien no quiere decir ni tratarle mal ni faltarle al respeto ni gritar a alguien no significa que las cosas en esta vida se pueden decir siempre y hay muchas maneras de decirlas hay que buscar la adecuada simplemente por ejemplo nos dice Daniel Goleman si el enfado llega a la amígdala estallamos la amígdala es una cosita que tenemos ahí en medio en el cerebro donde llegan todos los impulsos del exterior y en algún momento determinado podemos sufrir lo que se llama un secuestro amígdalar es eso cuando notamos que nos hierve la sangre que es una metáfora porque realmente no nos hierve y entonces vas a estallar pues deberíamos hacer lo que nos decían nuestras abuelas de contar hasta 10 o hasta 50 o hasta 100 lo que necesites nos dice la gente que se ríe yo creo que es porque se ve en el tema ¿verdad? venga hay que darse una oportunidad hoy es el momento para hacer el cambio dice ante esta situación en la que notemos que estamos sufriendo un secuestro amígdalar deberíamos preguntarnos ¿es esto suficientemente importante como para que yo maltrate a alguien? ¿está justificado que yo grite a alguien? ¿va a mejorar las cosas? ¿que yo no respete a alguien? y si la respuesta es que no no merece la pena entonces sí podemos enfadarnos pero sin llegar a la ira que es la carga emocional del enfado ¿no la necesitas? no la necesitamos ninguno de nosotros claro si no la necesitamos en nuestra vida habitual menos aún cuando hablamos en público porque el público siempre se va a poner de parte de la persona que demuestre educación de la persona que demuestre serenidad que demuestre tranquilidad con lo cual está bien gestionar mis emociones pero no llegar a las cargas emocionales que supone que se nos desmadren esos caballos esos seis caballos que tenemos eso no lo necesitamos y sé que algunos estaréis pensando bueno es que esto que está contando Mónica no es fácil ya lo sé no he dicho que la inteligencia emocional fuera fácil no lo es no lo es porque llevamos muchos años de nuestra vida siendo como Rómulo teniendo unas costumbres teniendo unos hábitos y a veces viene alguien a mí y me dice oye Mónica quiero cambiar a mi novio digo vale pues cambia de novio porque no podemos cambiar a las personas pero lo que sí es cierto es que podemos cambiarnos a nosotros mismos tampoco es verdad esa frase que va diciendo la gente por ahí ay yo es que soy como soy que me quieran como soy yo no voy a cambiar ya pues peor para ti porque nos dan la oportunidad la inteligencia emocional y la programación neurolingüística entre otras herramientas que hay por ahí también nos ayudan a hacer cambios en nuestra vida y a decir vale hasta ahora hasta hoy yo era de esta manera pero ahora quiero ser de otra y si Rómulo lo está consiguiendo ¿por qué nosotros no lo vamos a poder conseguir también? ¿por qué tenemos dos orejas y una sola boca? ¿por qué? ¿por qué crees tú? vale te agradezco la respuesta porque en alguna ocasión se me da una respuesta de hemisferio izquierdo y alguien empieza a decirme no bueno la verdad es que tenemos dos orejas una a cada lado porque necesitamos una escucha panorámica entonces si solamente tuviéramos una oreja entonces no podríamos escuchar igual y digo quieto quieto ¿dónde vas? hemisferio izquierdo quieto necesito una respuesta de hemisferio derecho porque deberíamos escuchar el doble y hablar la mitad eso es lo que necesitamos ¿vale? es una metáfora ¿eh? a veces esos hemisferios izquierdos son duros pero es interesante ¿eh? si a alguien le gusta el tema escuchar si alguien habla te habla desde el hemisferio izquierdo o desde el hemisferio derecho del cerebro es muy interesante y lo estamos utilizando incluso en casos policiales donde escuchar lo que dice una persona que está acusada de un asesinato no es lo mismo si lo está diciendo desde el hemisferio izquierdo o desde el hemisferio derecho ¿y el marginal? ¿el izquierdo inferior a otro? no sabemos si dice alguna verdad ¿no? seguimos ¿qué significa entonces la escucha activa tan importante la inteligencia emocional? escuchar con los cinco sentidos esto lo está pasando genial ¿eh? aquí te vamos a cobrar un extra no está disfrutándolo mucho escuchar con los cinco sentidos porque estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a ni siquiera vamos no escuchamos ni con los oídos fijaros nos ponemos ¿cuál es tu nombre? Lali me pongo a hablar con Lali y Lali me está hablando y yo hago que escucho ¿vale? en realidad no la estoy escuchando pero ya no lo sabe porque la estoy mirando entonces parece que la estoy escuchando pero yo estoy pensando en las cosas que tengo que hacer después en dónde voy a ir lo que voy a decir en cuanto ya termine etcétera etcétera y podemos escuchar con los cinco sentidos porque el cuerpo también habla y muchas veces escuchamos si escuchamos solamente escuchamos con las orejas y sin embargo nuestro cuerpo está hablando y el cuerpo vuestro habla y aunque estéis callados o cuando habláis me decís cosas por la manera de estar sentados por vuestros gestos por vuestras sonrisas o cuando cruzáis los brazos me vais comunicando cosas y necesitamos también esa lectura del lenguaje no verbal de los demás porque muchas veces la gente dice cosas con la boca y otra cosa es lo que se dice con el cuerpo fijaros un momento en los zapatos de las personas que están en vuestra misma fila lástima de los tacones fijaros si podríais cambiaros los zapatos con las personas que están en la misma fila preguntaros la talla ¿tú cuál usas? a ver tal no sé qué pues yo no sé qué no yo imposible tal estupendo ¿no? el momento para comentar algo tengo uno 38 y tal por cierto esto no va mal pues esa es la empatía el ser capaz de ponernos en los zapatos de los demás otra de las herramientas de la inteligencia emocional y al igual que no es fácil ponerse en los zapatos de los demás físicamente con algunas personas sí podemos es fácil con otras personas no es tan fácil moralmente espiritualmente tampoco es tan fácil ponerse en los zapatos de los demás ponerse en la piel de los demás la empatía es una de las herramientas fundamentales de la inteligencia emocional y no solamente para mí sino para mí como comunicador porque cuando uno habla en público no viene para lucirse ni viene para contar lo que quiere contar sino viene para conseguir hacer algún cambio en los demás y para eso quiero dar quiero dar a cada persona lo que necesita lo que le gusta que se lleve algo y para eso necesitamos empatizar ponernos en la piel de los demás vale ahora necesito un voluntario o voluntaria una vez fui a dar una clase a un grupo de chavales de 12 años y antes de que terminara la palabra voluntario ya tenía todas las manos arriba y yo les decía pero si no sabéis para qué es da igual los niños a los 12 años quieren ser voluntarios para todo pero luego al día siguiente daba clase a los de 14 y ya ni uno ya ni uno quería salir voluntario para nada tú estás en los 13 ¿no? ¿cómo te llamas? Raúl fijaros nos dice la inteligencia emocional nos habla de que somos como un marco velero que va navegando por el mar nuestra vela está recta vamos bien navegando por el mar sin problemas pero en un momento determinado puede haber algo en nuestra vida que nos mueva la vela una tormenta lluvia de repente hay una marea la posición de la luna lo que sea hace que nuestra vela se mueva vamos a ver qué significa esta palabra de neutralidad que no tiene nada que ver con la neutralidad esa de su guiza tal cual no tiene nada que ver con eso significa una buena gestión de emociones bien pues Raúl te vas a poner aquí tranquilamente ¿confías en mí? pues no sé no te da motivos pero vale sí que sí gracias bueno tú estate ahí quieto así en la postura que tienes y yo te voy a pegar un pequeño empujoncito hacia allá tú te dejas ¿vale? repito yo te voy a dar un pequeño empujoncito hacia allá y tú te dejas pero te desplazas ¿vale? es que no te has dejado porque has hecho así has hecho como un junco ¿vale? pero desplaza un poco ¿vale? venga una, dos y tres muy bien ahora sí se ha dejado bien ¿qué ha pasado? él estaba tranquilo llevaba su barco surcando por el mar y de repente yo pues he sido alguien que le ha dicho algo desagradable su jefe que le ha despedido el trabajo su novia que le ha dicho algo algo que le ha desequilibrado de sus emociones y le ha hecho ¡buah! salir de esa neutralidad en la que él estaba pero él puede adquirir una postura de neutralidad para gestionar bien sus emociones que es la que vamos a poner a continuación vamos a clavar los pies bien en el suelo que haya más o menos la misma distancia que tenemos entre los hombros ¿vale? más o menos la misma así sí vale bien las puntas hacia adelante muy bien estupendo y ahora cuando yo te empuje hacia allá tú vas a hacer la misma fuerza que yo hacia acá y las rodillas no las vamos a tener así tiesas sino flojitas preparadas para flexionar de manera que si yo empujo mucho tú en vez de moverte lo que haces es bajar tú empuja hacia acá así vale ahora fijaros ahora yo puedo ser una persona que le pita con el coche en la calle puedo ser su jefe que le dice algo desagradable puedo ser su pareja que tal que no está de acuerdo con él en lo que sea puede ser su madre que le cualquier cosa que le esté pasando en estos momentos significa este empujón y sin embargo él está gestionando bien sus emociones gestionándolas adecuadamente y cuando yo termine de ser una energúmena en el sentido que sea él va a poder decir pues mira Mónica no estoy de acuerdo contigo en esto en tal y cual pero sin perder su gestión propia de emociones bien un aplauso para él por favor gracias vale entonces esta postura de neutralidad ¿para qué nos sirve? esta postura de neutralidad nos sirve primero imaginaos que tengo que entrar en el despacho el jefe o la jefa a pedirle aumento de sueldo hoy en día hay que tener valor entro postura de neutralidad mis rodillas nadie lo nota pero están preparadas para flexionar explico mis razones oye yo creo que debería que debería subirme el sueldo porque me lo merezco porque tal cual no sé qué tu jefe te dice que ni hablar que vamos tal como están las cosas que ni los sueñes no sé qué no sé cuántos repliegas tus emociones tranquilamente y te vas cariño ¿qué vamos a hacer en Semana Santa con la pareja? postura de neutralidad mira que siempre vamos al pueblo de tu familia y yo creo que este año deberíamos hacer algo diferente y tal y cual tu pareja de eso nada ya hemos quedado con mis hermanos que vamos ahí que no sé qué que no sé cuánto esto también suena ¿verdad? alguno pues nada gestión de emociones no quiere decir que uno sea un blando y de repente diga que sí a todo quiere decir que no vas a perder tu gestión de emociones por mucho que te ocurra en la vida ¿vale? no lo he dicho antes dejaremos al final un ratito un espacio para preguntas y comentarios y etcétera pero además ¿por qué es importante esta postura de neutralidad? porque uno de los problemas grandes que tienen los oradores cuando hablan en público es que no saben qué hacer con su cuerpo claro estás tan preocupado de lo que vas a decir de lo que va a salir por tu boca que tu cuerpo adopta cualquier postura entonces estás hablando y la postura que estás cogiendo no es la más adecuada para hablar en público no ¿y qué ocurre? que no tenemos ni idea cuando salimos de hablar no tenemos ni idea de qué postura no sabemos dónde estaban nuestros pies dónde estaban nuestras piernas dónde estaba nuestro cuerpo y dónde estaban nuestros brazos sin embargo si adoptamos la postura de neutralidad cuando vamos a hablar en público en todo momento sé dónde están mis pies dónde están mis piernas dónde está mi cuerpo y dónde están mis brazos y ya no tengo problema y ya no tengo problema de que mi cuerpo esté haciendo algo que yo no quiero que haga y me voy moviendo por la sala pero cuando me paro la postura es de neutralidad y cuando a un orador le presentan la postura es de neutralidad porque aunque yo no esté hablando ya me estoy exhibiendo ya me están viendo y no puedo estar en cualquier postura porque ya estoy dando una imagen por lo tanto la postura que adopto es la postura de neutralidad hay gente que dice ay me cuesta dejar los brazos colgados vale pon los brazos atrás o pon los brazos adelante pero cuidado que hay gestos que indican que nos estamos calmando a nosotros mismos y que tenemos nervios entonces para hacer esto mejor atrás que no se vea y si no no pasa nada los brazos cuelgan hasta el momento en el que hablo y cuando hablo cobran vida y entonces me ayudan a expresarme y a decir lo que siento y cuando me callo bajan es lo mismo que hacemos cuando estamos en el barco los amigos charlamos y movemos la mano lo que pasa es que a veces cuando nos ponemos a hablar delante de un público se nos olvida y como mucho hacemos este movimiento si pues yo he venido a contaros hoy que esto no es mover las manos vale por lo tanto que nada ni nadie pueda mover nuestra vela esa maravillosa postura de neutralidad que podemos practicar estando en la calle parados en cualquier sitio y que si la adoptamos cada vez que vayamos a hablar en público ya la tenemos integrada en nuestro cuerpo y por tanto soy consciente en todo momento de que está haciendo mi cuerpo me puedo preocupar nada más de lo que tengo que decir qué razón tiene César Millán la verdad es que sí si conseguimos gestionar bien nuestras emociones podremos ser unos líderes equilibrados bienvenidos al increíble mundo de la programación neurolingüística ¿alguien ha hecho algún curso de PNL? ¿sí? ¿te ha gustado? ¿sí? me alegro ¿qué es la programación neurolingüística? hay muchas definiciones por ahí a mí me gusta esta que es el manual de nuestras relaciones con los demás con lo cual tendríamos los dos manuales de instrucciones básicos con la inteligencia emocional tenemos el nuestro el de nuestra gestión de emociones y con el de la PNL tenemos el manual de instrucciones de nuestra relación con los demás y vamos a aprender muchas cosas de nosotros y vamos a aprender muchas cosas de los demás que también necesitamos dice la programación neurolingüística por cierto se llama la programación neurolingüística la PNL lo digo porque hay veces que los hombres tienden a llamarlo el PNL y yo digo que será por no sé no se me ocurre la vida no es lo que nos pasa sino lo que creemos que nos pasa nos dice la programación neurolingüística fijaros una mujer como Elizabeth Taylor se casó ocho veces y se divorció ocho veces Elizabeth Taylor pudo ver su vida como una colección de fracasos o como una colección de experiencias ¿de qué creéis que depende? de su mente de lo que ella hiciera con su mente ella lo podía ver como qué horror me he casado ocho veces y me ha ido mal esto es para suicidarse tal o lo podía ver como ocho veces me he casado ocho veces luna de miel ocho veces noche de boda ocho veces invitados ocho veces banquetes ocho veces me he divorciado porque he querido vamos que ella podía estar bien contenta si lo hubiera mirado que no lo sabemos por el punto de vista positivo habría disfrutado de la vida muchísimo pues esto es lo que nos dice la PNL que podemos ver las cosas de una manera o de otra a todos los que estamos aquí seguro que nos han pasado cosas malas en la vida si nos ponemos a recrearnos en ello y a pensar que es lo más importante en nuestra vida podemos salir todos de aquí llorando pero seguro que también nos han pasado cosas buenas y si todo lo viéramos como experiencias experiencias de las que sacar algo positivo porque de todo lo que nos pasa podemos sacar una lectura positiva todo nos ha enseñado algo nos ha servido para algo de ello hemos aprendido algo eso es lo que nos dice la PNL a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo sí, seguro en este momento de crisis donde hay tantas personas que lo están pasando tan mal muchas veces solamente nos fijamos en cómo nos afecta a nosotros la crisis ¡ah! es que me han bajado el sueldo tanto ¡ah! es que ya me han quitado la paga extraordinaria ¡ah! es que nos han quitado no sé qué y y a las personas que hoy 4 de marzo les están echando de su casa a las personas que hoy 4 de marzo no saben dónde van a dormir no, pero nos vamos a comparar con eso nos vamos a comparar como estaba yo hace dos años o como tal o con el señor Bárcenas de nosotros depende amargarnos la vida o ser más felices se llama programación neurolingüística porque realmente nos va a hablar de cómo estamos programados cómo funciona nuestro cerebro pero no el cerebro en general nuestro sino el de cada uno de nosotros cada persona que está en esta sala su cerebro funciona de una manera diferente y eso es lo que nos va a explicar la PNL nos va a explicar cómo pensamos por eso se llama neuro y nos va a explicar cómo nos expresamos la lingüística cómo hablamos por eso hoy en día se está utilizando la programación neurolingüística en todo tipo de trabajos desde terapia para quitar miedos fobias etcétera etcétera y muchos psicólogos están estudiando programación neurolingüística temas de desarrollo personal para crecer como personas conocernos mejor y conocer a los otros aplicaciones organizativas trabajo empresas etcétera y en la educación fundamental en el Reino Unido la mayoría de los profesores ya está estudiando programación neurolingüística ¿por qué? lo diré dentro de un ratito bien y tiene la PNL la programación neurolingüística unas frases claves fundamentales se llaman las presuposiciones que van a cambiar o pueden cambiar la perspectiva nuestra de las cosas la primera y para mí la más importante es que el mapa no es el territorio imaginaros que esta botella de agua es el cubo de Rubik perfecto todavía nadie lo ha tocado ¿vale? no como el de la pantalla está hecho y lo coloco aquí y pregunto ¿de qué color ves el cubo? ¿de qué color lo ves? ¿desde mi perspectiva ¿de qué color lo ves? gracias ¿de qué color lo ves? gracias y yo desde aquí lo veo blanco gracias otra vez a vuestros hemisferios derechos porque en alguna ocasión alguien me ha dicho yo veo una botella de agua vale hemisferio izquierdo sí gracias pero con un poquito de creatividad podemos ver el cubo el cubo es de todos los colores pero nosotros solamente estamos viendo un lado el lado que nos corresponde ¿qué quiere decir esto? que el mapa no es el territorio cada persona tiene su mapa sobre la realidad y es completamente distinto al de los demás por lo tanto ese mapa se ha creado pues desde que nacimos empezamos a desarrollar nuestra vida a movernos a tener experiencia nos pasan cosas buenas cosas malas vamos al colegio al instituto a la universidad hacemos un trabajo otro trabajo nos casamos o nos casamos etcétera tenemos un mapa absolutamente diferente de la realidad a los demás y no coincide con el de nadie claro esta frase nos da una gran tolerancia hacia los demás porque ¿qué derecho tengo yo desde mi mapa a juzgar a juzgar a juzgar a las personas que tienen otro mapa diferente? vemos por la calle mujeres musulmanas que van con el pelo tapado y nosotras mujeres occidentales eso no está dentro de nuestro mapa y a veces no las entendemos y si tú hablas con ellas te dicen sí, sí yo he elegido llevar el velo ¿por qué? por mi religión por mis creencias por agradar a mi marido porque creo que así soy una mujer más decente etcétera etcétera tienen todas las explicaciones dentro de su mapa y si nosotras hablo con las chicas y si nosotras hubiéramos nacido en Irán a lo mejor si llevábamos el velo ¿no? porque nuestro mapa sería distinto también tenemos mapas las mujeres occidentales que no son tampoco muy beneficiosos como el 90-60-90 un mapa que nos han vendido y que se nos ha incrustado y ha hecho que haya bulimia y anorexia y que las mujeres siempre estemos preocupadas por la estética o por nuestro cuerpo etcétera etcétera por lo tanto no tenemos derecho a meternos con otros mapas sino a respetarlos mientras que no sean mapas nocivos ni dañinos para la sociedad no tenemos más eso que respetarlos claro cuando hablas en público en tu público puede haber todo tipo de personas y a ti como orador te da igual el mapa que tengan tienes que respetar todos los mapas por supuesto por lo tanto un orador no puede generalizar y meterse con las rubias o con los gays o con los catalanes o con los madrileños porque en tu público va a haber rubias catalanes gays madrileños y respetamos todos los mapas los niños tienen mapas muy particulares de la vida hoy nos ha dicho la profesora que está muy contenta con todos nosotros le dice el niño al papá y el padre le pregunta y como os lo ha dicho contenta me tenéis no puedo no comunicarme otro de los axiomas fundamentales de la PNL siempre me estoy comunicando si coincido al mismo tiempo y lugar con alguien me estoy comunicando y os lo decía aunque vosotros estéis callados me estáis comunicando cosas con vuestra mirada con la postura de vuestro cuerpo con vuestras sonrisas por lo tanto no podemos no comunicarnos con los demás el resultado de su comunicación es la respuesta que obtiene que típico era cuando éramos pequeños íbamos al colegio y la profesora decía lo habéis entendido y nosotros o sí o no pero la responsabilidad era como nuestra mientras que la respuesta idónea sería me he explicado bien porque es mi responsabilidad como comunicador si nadie me ha comprendido a lo mejor es que no lo he hecho tan bien entonces empecemos a dar importancia que yo tengo mi responsabilidad como orador el resultado de su comunicación es la respuesta que obtiene si no obtiene la respuesta adecuada a lo mejor no está comunicando como debiera no hay fracaso solo retroalimentación se llama programación neurolingüística porque el lenguaje va a tener mucha importancia y nos invita a la PNL a eludir aquellas palabras que tienen una gran carga emocional como es el caso de fracaso traición enemigos odio palabras tan duras que nos hacen mucho daño y es que somos muy exagerados con el lenguaje porque lo más seguro es que ni nos hayan traicionado ni sean enemigos ni odiemos exageramos y nos quejamos del trabajo y decimos es que estoy al límite ¿al límite de qué? en precipicio te vas a caer o algo este trabajo me va a matar bueno pues déjalo eso lo puede decir el Baumgartner este que se tiró de la ese sí podría decirlo pero los demás no están eso o la mayor mentira de todas ¿sabéis cuál es? esa de no tengo tiempo para nada y tenemos el mismo ahí sí hasta Bárcenas tiene el mismo que nosotros todos tenemos el mismo tiempo las mismas horas otra cosa es que no gestione bien tu tiempo y no tengas tiempo para aquellas cosas que te gustaría pero todos tenemos el mismo tiempo así que ojo como utilizamos el lenguaje y no nos hagamos daño con él que no merece la pena estamos dotados de todos los recursos de muchos más recursos que pensamos y si no en situaciones límites no somos capaces de hacer muchas más cosas de las que haríamos sí y este comandante en 2009 consiguió amerizar el avión en el río Hudson en Nueva York y salvar a todas las personas cuando la entrevistaron en la CNN tenía una serenidad una tranquilidad que era el comandante de aviación que preferirías para todos los viajes en avión que hagas en tu vida claro que diferencia con Schettino y el Costa Concordia que sonreímos pero fue una tragedia y murió gente pero que gestión de emociones hizo aquel salir corriendo y dejar a la gente tirada si una persona puede hacerlo yo puedo hacerlo si hace 10 años nos hubieran dicho que iba a haber un presidente negro en Estados Unidos seguramente no nos lo hubiéramos creído sí hombre ya faltaba vamos o que en Sudáfrica se iba a terminar el apartheid o que se iba a caer el muro de Berlín y hemos visto tantas cosas hemos visto tantos cambios tantas cosas que parecía que no podían ser y que están siendo por lo tanto podemos hacer mucho más de lo que pensamos pero utilizamos muy poco nuestra mente la PNL nos invita a utilizar mucho más nuestra mente nuestro cerebro lo que nos quiere decir la PNL es que estamos programados neurolingüísticamente por todo lo que hemos hecho en nuestra vida y que a la vista de esa programación neurolingüística como si fuera un espejo podemos hacer cambios en ella siempre voy mirando las cosas desde el punto de vista negativo y si cambio por ejemplo y el BAC es sin duda una de las herramientas que más os va a sorprender hoy la programación neurolingüística la crearon John Grinder y Richard Bandler dos autores americanos eran dos hippies que en los años 70 se encontraron en la Universidad de Santa Cruz en California y empezaron a analizar a estudiar por qué había profesores que tenían las aulas llenas de gente esas típicas universidades americanas con aulas gigantescas y había profesores que no iba nadie a sus clases porque eran tan aburridos que nadie quería ir empezaron a estudiar su comunicación la de los que tenían éxito claro y descubrieron algunas herramientas que nos van a venir muy bien que nos viene muy bien ahora porque no las conocíamos hay otras herramientas de la PNL que las utilizamos de manera natural pero no es el caso de esta esta necesitamos aprenderla y os decía que va a ser para muchos un descubrimiento nos contaron en el colegio cuando éramos pequeños que los seres humanos percibimos la realidad por los cinco sentidos por la vista por el oído por el olfato por el tacto y por el gusto pero no todos lo hacemos igual eso es lo que que no se sabía entonces según ese mapa sobre el territorio según las experiencias que hayamos vivido y lo que nos haya pasado se ha creado una programación neurolingüística de manera que hay personas que utilizan más el sentido de la vista o el oído o el olfato o el tacto o el gusto anda sí de qué depende de todo lo que hayamos hecho fijaros si pensamos por ejemplo en las profesiones claro pasamos tanto tiempo trabajando y haciendo lo mismo que eso nos condiciona en nuestra manera de ser hasta el punto de que qué personas creéis que profesionalmente son más olfativas los enólogos por ejemplo en los humillers toda la gente que se dedica al vino por ejemplo que huelen una copa de vino y saben decirte muchísimos datos de ese vino que tú lo hueles y dices pues me huele a vino tinto y porque lo estoy viendo los enólogos por ejemplo los perfumistas que mezclan perfumes y son capaces de sacar un perfume nuevo esas serían personas que son más olfativas personas que son más gustativas serían por ejemplo los cocineros que les das una tapa de cualquier cosa la prueban y dicen esto lleva 23 especies distintas y te cuenta las 23 especies que lleva perfectamente y tú lo pruebas y dices no tengo ni idea de lo que es pero está buenísimo bien lo que descubrieron John Grinder y Richard Bandler es que no hay muchas personas en el mundo que sean olfativas y gustativas no es un porcentaje muy alto por lo tanto lo que hicieron fue incluirlas dentro de las kinestésicas que son las sensoriales las táctiles de manera que la herramienta se llama el sistema BAC debido a personas visuales auditivas y kinestésicas no quiere decir que solamente utilicemos un sentido todas las personas que estamos aquí utilizamos los cinco sentidos para percibir la realidad pero siempre hay uno que predomina y hay uno que tenemos más abandonado ¿por qué nos interesa esto? pues esto nos interesa por la sencilla razón de que hablamos igual y ahora sí os explico por qué los profesores del Reino Unido están estudiando programación neurolingüística porque cuando una persona que no sabe PNL habla en público está hablando en visual en auditivo o en kinestésico y su público está formado por personas visuales auditivas y kinestésicas por lo tanto no todo el mundo le está entendiendo igual cuando un orador habla en público necesita hablar los tres idiomas en visual en auditivo y en kinestésico necesitamos hablar en los tres nuestro PowerPoint tiene que hablar en los tres nuestros discursos tienen que hablar en los tres ¿y yo qué seré? se preguntará alguno ¿seré más visual? ¿seré más auditivo? ¿seré más kinestésico? vamos a averiguarlo quien mejor puede saberlo sois vosotros mismos a lo mejor no lo vais a saber instantáneamente pero sí me gustaría invitaros a que os analicéis a que os escuchéis lleváis con vosotros todos estos años de vida y no sabéis qué palabras usáis qué términos utilizáis es cierto que es nuestra mente la que elige las ideas pero es nuestra programación neurolingüística la que pone en nuestra boca unas palabras u otras ahora lo vamos a ver bien voy a dar las características de personas que son más visuales personas que son más auditivas y personas que son más kinestésicas de manera que cada uno pueda ir tirando hacia un lado o hacia el otro no vamos a cumplir todas esas características porque no somos puramente visuales ni puramente auditivos ni puramente kinestésicos ¿para qué nos interesa esto en la comunicación personal? hombre porque dos personas que sean más visuales se van a entender mejor dos personas que sean auditivas se van a entender mejor y dos personas kinestésicas se van a entender mejor y si tú sabes que eres visual kinestésico por ejemplo sabes que el auditivo es el que menos utilizas y si te encuentras con una persona que es auditiva y que por tanto es el sentido que más utiliza ahí es donde va a fallar tu comunicación con ella y al revés si quieres mejorar la comunicación con alguien tendrás que averiguar qué sistema VAC es y hablarle en su idioma y cuando cuento esto en la facultad de periodismo siempre hay algún alumno que dice pero Mónica esto es estupendo para ligar claro sí mejorar la comunicación con los demás es estupendo para en cualquier caso y también para ligar por supuesto porque ligar es una manera de comunicación de hecho la primera herramienta de comunicación es la mirada si tú miras a una chica y la chica no te responde la mirada chungo ahí no hay nada que hacer si ni te mira bien personas que son más visuales las personas más visuales se caracterizan porque piensan en imágenes quiere decir que cuando pensáis en el día de ayer lo que viene a vuestra mente son imágenes sobre lo que hicisteis ayer como fotos ah y el que sea visual dirá y los demás no piensan así no los visuales además los visuales suelen respirar clavicularmente tienen una respiración muy alta lo cual hace que hablen rápido y alto necesitan hablar rápido porque tienen poco tiempo para respirar además los visuales tienen una postura más recta es la postura de los militares mirada al frente una postura más recta en cualquier situación tanto sentados como de pie y utilizan palabras predicados visuales ¿lo veis? ¿lo tenéis claro? ¿os lo imagináis? si alguien no se lo imagina que lo diga ahora o calle para siempre luego vamos a ver ejemplos personas vale entonces un ejemplo claro de personas visuales por ejemplo una persona que es muy visual suele colocar la ropa en el armario por colores no pasa nada lo azul junto lo rosa junto lo verde junto incluso me he encontrado personas que muy visuales que cuelgan la ropa con pinzas del color de la prenda que cuelgan vamos a ver ¿cómo que qué horror? no hemos dicho que el mapa no es el territorio que no debemos juzgar a los demás porque cuando tú les preguntas te sacan una respuesta de hemisferio izquierdo y te dicen hombre claro es que si la pinza es roja y destiñe mejor que destiña sobre rojo y tú dices pues sí claro tiene razón personas auditivas las personas auditivas se caracterizan porque piensan en sonidos en ruidos en palabras en canciones de manera que si tú piensas en lo que hiciste en el día de ayer lo que viene a tu mente no son imágenes sino son eso palabras, ruidos, sonidos canciones, etcétera tiene una característica además peculiar los auditivos y es que a veces cuando les hablas ponen la oreja con lo cual no te están mirando a la cara y a veces decimos es que soy mal educado es que no mira la cara cuando le estoy hablando ah, bueno y si es auditivo y te está poniendo la oreja es típico de los auditivos poner la oreja la respiración es más baja es torácica y no hablan ni tan alto ni tan rápido como los visuales y además tienen una postura menos rígida y utilizan palabras auditivas ¿os suena lo que acabo de decir? ¿me estoy explicando bien? ¿o os vendría mejor leerlo? palabras auditivas es típico por ejemplo personas que tocan un instrumento personas que hablan bien los idiomas es decir personas que tienen un buen oído a lo mejor lo tienes para los idiomas y no para la música vale pero suelen ser personas más auditivas personas kinestésicas las personas kinestésicas piensan en sensaciones es decir que cuando piensas en el día de ayer no piensas en imágenes ni piensas en sonidos lo que te viene a la mente son las sensaciones de lo que pasaste en el día de ayer oh, ayer fue un día espléndido me lo pasé genial disfruté muchísimo eso es lo que te viene son personas que tienen una respiración abdominal muy buena para hablar en público pueden estar mucho tiempo hablando sin necesidad de volver a respirar y además su voz suele ser baja y hablar despacio muy bueno cuando queremos transmitir un mensaje que llegue al corazón de las personas fijaros la diferencia entre hablar con una voz visual y hablar con una voz kinestésica bueno luego la cuento un visual un auditivo y un kinestésico van a cenar en un restaurante siempre funciona ¿por qué funciona? porque parece un chiste ¿vale? lo estoy contando en visual lo estoy contando con la misma estructura que tiene un chiste entonces cuando cuento algo cuando cuento algo divertido lo cuento alto y rápido excepto Eugenio y pocos más hay pocos que cuenten chistes despacio la mayoría de la gente cuando tú cuentas un chiste dice mira un español un inglés y un francés van a ¿no? sin embargo así os contaba la anécdota de las diapositivas en visual si os lo hubiera contado en plan y entonces las diapositivas se fueron cayendo al suelo os hubiera puesto a llorar y sin embargo ¿cómo os contaba la historia de Rómulo? despacio en kinestésico porque lo que me interesa es que el mensaje os llegue el mensaje sobre vosotros Rómulo es una anécdota aunque sea una historia real bien un visual un auditivo y un kinestésico van a cenar a un restaurante es el mismo restaurante han cenado los tres en él pero al día siguiente le preguntas al visual ¿qué tal el restaurante? y el visual te va a decir estuve en un restaurante precioso había unos cuadros en las paredes estaba muy bien decorado había mucha luz las mesas muy bien organizadas unas sillas muy bonitas eso es lo que va a destacar un visual le preguntas al auditivo que ha ido a cenar con los otros dos y el de auditivo te va a decir estuve en un restaurante que era muy tranquilo se podía hablar sin ningún problema había un hilo musical con canciones de nuestra época no había ruidos de una mesa a otra eso es lo que va a destacar un auditivo y si le preguntas al kinestésico que ha ido con los otros dos te va a decir anoche estuve en un restaurante que se comía genial entraba y te daba ya el olorcillo de la comida todo estaba riquísimo las sillas eran súper cómodas y el camarero fue muy amable eso es lo que va a destacar un kinestésico por lo tanto hablamos según nuestra programación neurolingüística por eso cuando yo doy cursos de oratoria enseñamos a hablar en visual en auditivo y en kinestésico porque necesitamos hablar en los tres idiomas y también doy cursos de escritores de discursos las personas que escriben los discursos para los políticos para ellos mismos o para altos cargos empresariales etcétera etcétera ¿por qué? porque si tú sabes que la persona para la cual escribes un discurso es visual auditivo necesita que le apoyes con un discurso kinestésico para llegar a más personas Obama es kinestésico auditivo y cuando Obama da la mano su otra mano va a tocar necesita el contacto kinestésico de primero lo cual tiene una gran capacidad para emocionar cuando habla auditivo auditivo de segundo tiene un uso magistral de la voz muy bien las pausas los silencios el uso de la voz ¿qué le falla? lo visual y los primeros días cuando llegó a la Casa Blanca los periodistas se reían de él porque subía las escaleras del avión presidencial el Air Force One y iba saludando y iba saludando a los periodistas entonces se daba hay que agacharse para entrar en el avión y ¡bum! se daba contra la puerta del avión muy poco visual ¿qué hacen sus escritores de discursos? le escriben discursos con muchas metáforas visuales de manera que así consiguen que llegue a visuales auditivos y a kinestésicos ¡ah! que listos estos americanos eso es lo que hacemos aquí también en los cursos de escritores de discursos para llegar a todo tipo de personas y por eso los profesores necesitan hablar en los tres y ya voy teniendo cada vez más profesores en mis cursos fijaros aquí tenéis listados de palabras visuales palabras auditivas palabras que son más kinestésicas tengo una compañera de trabajo con la que me llevo fatal pues voy a analizar sabiendo lo que yo soy voy a ver lo que es esta persona hay muchas cosas que nos dan pistas de cómo es el otro no solamente las palabras sino también la manera que vestimos las posturas cómo movemos las manos muchos gestos que nos dicen si la persona es más visual más auditiva más kinestésica es fácil llegar a una clase de la universidad y ver cómo los alumnos llegan y se despliegan por la clase y van desplegando sus estuches con cinco o seis bolígrafos de colores eso solo lo hacen los visuales los auditivos con un boli de un color les vale y los kinestésicos mientras que puedan ir tachando también porque va más rápida su pasión por escribir que lo que escriben con lo cual viendo los apuntes viendo lo que el alumno despliega o llegas a un hospital y empiezas a ver los bolsillos de las batas de los médicos ocho bolígrafos todos aquí cada uno de un color distinto para qué necesitará esa enfermera ocho bolígrafos diferentes bueno es la misma que la universidad desplegaba su plumier por encima de la de la mesa viendo un powerpoint podemos saber si una persona es más visual más auditiva más kinestésica los powerpoint visuales unas fotos enormes que ocupan toda la pantalla ni una letra los powerpoints auditivos tipo esta página solamente letra 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 frases y frases y frases y frases y frases y los kinestésicos no necesitan un powerpoint te pueden contar una metáfora una anécdota un cuento etcétera etcétera cuando combinamos las tres cosas somos más visuales somos más auditivos y somos más kinestésicos y en la pareja también me interesa porque esos desencuentros de comunicación que se dan a veces en la pareja podemos comprenderlos mejor sabiendo cómo soy yo y cómo es el otro no quiere decir que dejemos a la pareja si no es del mismo no vale no tampoco es eso quiere decir que la vamos a comprender mejor la vamos a comprender mejor y es que la misma idea como decíamos se puede explicar de las tres maneras el ratoncito puede ser visual y puede estar pensando esto no lo veo claro si el ratoncito es auditivo va a decir esto no me suena bien y si el ratoncito es kinestésico va a pensar me la voy a pegar bien os decía que hay herramientas como el sistema BAC que son absolutamente novedosos y que espero que os vayáis con la reflexión de seré más visual seré más auditivo seré más kinestésico daros la oportunidad la primera sensación que se tiene cuando se oye esto es ah yo soy los tres si ya ya lo sé pero analízate un poquito más porque tus palabras hablan por ti tus gestos hablan por ti tu comportamiento habla por ti date la oportunidad hay herramientas como os decía que son muy llamativas muy novedosas y hay herramientas que usamos que usamos de manera natural como son la calibración y el RAPOR lo que pasa que hasta ahora no sabíamos bien ni para qué servían ni cuándo utilizarlas voy saltando los vídeos para tener más tiempo para hablar la calibración ¿qué significa la calibración? la observación del otro su postura sus gestos su expresión facial cómo habla su respiración etcétera necesitamos calibrar a la persona es la escucha activa que os decía antes no podemos escuchar solamente con los oídos porque nuestro cuerpo está hablando y dice muchas cosas ¿por qué creéis que los directores de recursos humanos están estudiando PNL? porque en 10 minutos de entrevista con una persona que va a una entrevista de trabajo pueden saber cosas de esa persona que esa persona no sabe de sí misma la persona que va a la entrevista de trabajo no tiene ni idea de si es visual es auditivo o es kinestésico y sin embargo si el director de recursos humanos ha estudiado PNL ya sabe muchas cosas estás dándole mucha información gratis gratis también a través de los e-mails se puede saber si alguien es visual auditivo o kinestésico los kinestésicos ponen muchísimas exclamaciones al final muchos besos ¿vale? los visuales son los reyes de los emoticonos y los auditivos escriben poquísimo son así bien necesitamos por tanto la calibración para poder utilizar la otra herramienta de la PNL que es el RAPOR ajustarnos adaptarnos a esa persona lo hacemos de manera natural viene un niño pequeñito hacia nosotros y podemos hacer dos cosas hola Nacho ¿cómo estás? o lo normal es que nos agachemos y nos pongamos a la altura del niño ahí estamos haciendo RAPOR hemos calibrado la altura del niño y nos ponemos a su altura incluso a veces también lo hacemos si nos gustan los perros con un perro para acariciarle ponernos a su altura lo vemos en una cafetería están tres amigas hablando y si hay buen rollo entre ellas están en la misma postura sus cuerpos se están adaptando inconscientemente sin que nadie les diga nada están tres amigos en el bar igual si hay buen rollo entre ellos su postura es semejante fijaros cuando salgáis esta tarde cuando vayáis a algún bar o vayáis a un restaurante y veáis a la gente y veréis como la gente que mejor se lleva son la gente que está en la misma postura claro el mayor rapor se produce cuando hay una pareja enamorada ¿por qué? porque hay absoluta sintonía entre ambos y uno bebe y el otro bebe y uno se echa hacia adelante y el otro se echa hacia adelante sus cuerpos van haciendo como una especie de baile inconsciente no tienen idea de qué está ocurriendo claro nosotros ahora sabiendo que esto existe lo podemos hacer a propósito ah Mónica esto es manipulación vale cualquier herramienta se puede utilizar para manipular o para comunicar mejor un cuchillo lo podemos utilizar para cortar carne o para asesinar a alguien allá tú sí pero estamos hablando de mejorar la comunicación con los demás ¿cuál es tu nombre? Joel fijaros si yo quiero establecer rapport con Joel lo que hago es que utilizo la misma postura en la que está él y si durante la conversación él va gracias si durante la conversación él va cambiando su postura yo también lo hago y los gestos que se cambian son los grandes es decir el cuerpo él está echado hacia atrás yo también él ha cruzado la pierna yo también aunque no la haya cruzado idéntica ya estamos haciendo rapport lo que no hacemos si él está hablando y se toca la nariz de repente yo no me toco la nariz eso sería muy evidente y si él está hablando y está moviendo las manos al expresarse yo que estoy callada no estoy moviendo las manos evidentemente mis manos se quedan quietas hasta que a mí me toque hablar pero se puede producir se produce un bailecito de manera que en un momento determinado yo empiezo a dirigir los gestos y la otra persona lo hace también inconscientemente es el rapport ¿para qué sirve esto? ya, gracias Yol ¿para qué sirve esto? sirve para ir al despacho del jefe a pedirle aumento de sueldo qué obsesión Dios mío para llevarte mejor con tu suegra por ejemplo para mejorar la comunicación con quien quieras también para ligar vale os lo he leído en la mente también sí para mejorar la comunicación en cualquier sitio es decir lo que hacemos es adoptar la postura de la otra persona claro me decían una vez en una empresa oye nuestro director general en las reuniones se sienta así ¿cómo le hacemos rapport? bueno vamos a ver este habría que mandarle a un curso de Mónica claro o de educación por ejemplo evidentemente yo les decía hombre como no os vais a poner todos en la misma postura que sería lo que estaría bien para que él se diera cuenta de la postura que tiene pues tampoco te eches hacia adelante o sea él está echado hacia atrás pues bueno tú te sientas hacia atrás y tú tienes una postura educada pero le estás haciendo rapport hagamos rapport hasta donde podamos evidentemente hasta donde podamos bueno una simple herramienta como es esta de la calibración y el rapport veréis como mejora vuestra comunicación del tú a tú y claro ¿y cómo hacemos rapport? ¿cómo calibramos y hacemos rapport cuando hablamos en público? adaptándonos al público si yo hubiera venido esta tarde con aires de grandeza muy buenas tardes ustedes perdonen pero yo aquí soy la que sabe así que ni mu así no consigue rapport consigue rapport siendo una persona normal comportándote con naturalidad cuando tienes un fallo reconociéndolo y no pasa nada y ya está siendo normal y el mejor ejemplo de rapport en público es el de los cantantes que salen al escenario y la gente está entusiasmada con ellos y cogen y de repente dicen y ahora vais a seguir cantando vosotros venga adelante y ponen el micro y la gente sigue cantando o el Yes We Can famoso en el que Obama no decía venga ya era todo junto Yes We Can no pero él iba diciendo Yes We Can y la gente iba diciendo Yes We Can porque había una sintonía un rapport entre el público y el orador mágica por tanto esta herramienta la calibración y el rapport para utilizarla en nuestra vida personal para mejorar las relaciones del tú a tú como para utilizarla en la oratoria y los tres tipos de lenguaje el lenguaje no verbal que ocupa un 55% de nuestra comunicación el lenguaje para verbal la voz un 38% y el lenguaje para verbal un 7% estas cifras varían según los autores pero la diferencia entre unos y otros suele ser esta vamos a hacer un ejercicio en el que necesito cuatro voluntarios tres que sepan andar y uno no hace falta venga va venga por fa venga gracias uno vamos vamos no va a comer a nadie dos vamos venga dos más venga ¿cuál es tu nombre? María José María José María José tú te vas a quedar aquí María José es la amígdala del cerebro de una persona aquí hay una persona enorme una cabeza enorme y María José es la amígdala es la que recibe los impulsos del exterior ¿tú ya has hecho de amígdala alguna vez? no pues te sale bien quédate ahí vosotros tres os van a tener que dar un poquito la espalda ¿vale? os ponéis aquí aquí ¿vale? vosotros tres sois una persona y su lenguaje el lenguaje no verbal cuidado con esto el lenguaje no verbal anda a zancadas ¿vale? el lenguaje para verbal la voz anda normal y el lenguaje verbal el mensaje anda a pasitos pequeñitos ¿bien? cuando tú llegues a la amígdala le dices hola los demás callados cuando yo diga una, dos y tres ya salís hacia la amígdala cada uno a su paso y ya veremos quién llega primero ¿bien? me voy a quitar de en medio por evitar atropellos bien una, dos y tres ya muy bien aplauso para ellos ya podéis sentar María José María José has hecho una amígdala estupenda espléndida sin ensayar muy bien te ha salido bien ¿qué lenguaje es el primero que ha llegado? el primero que ha llegado no lo digáis todos a la vez es el lenguaje no verbal es lo primero que nos llega de una persona y por eso ya algunas veces juzgamos dicen que en siete segundos nos hacemos una idea de una persona el segundo lenguaje que ha llegado es el lenguaje para verbal la voz y aunque no entendamos si escuchamos a dos franceses que se están gritando sabemos que algo no está yendo bien ahí aunque no entendamos el idioma y el tercer lenguaje que nos llega es el lenguaje verbal el mensaje por lo tanto fundamental el lenguaje no verbal muy importante ¿quién elige los gestos que utilizas? fijaros pensad un momento ¿dónde están vuestros pies? ¿en qué postura están? no habéis elegido vosotros esa postura la ha elegido vuestro subconsciente le delegamos a él ¿quién elige el tono de voz que empleas? la voz el subconsciente es verdad que a veces nos preparamos bueno venga tengo que decirle esto a esta persona a ver cómo si cuido el tono de voz a ver qué palabras utilizo pero la mayoría de las veces nos dejamos llevar por el subconsciente y se producen muchos malentendidos en la comunicación sobre todo hablando por teléfono mira oye que te estaba diciendo que ya ¿por qué me dices esa cosa? pero bueno no seas tan borde no no si te estoy diciendo broma ya pero lo dice tu cara pero no se lo estás transmitiendo por teléfono claro y sin embargo hablamos por teléfono con alguien y seguimos moviendo las manos como si nos estuviera viendo mira entonces sigues todo recto y giras a la izquierda y entonces en la siguiente rotonda te está viendo todo el mundo que va pasando por la calle menos la persona que está al teléfono contigo ¿y quién elige las palabras que utilizas? ahora sí podéis responder a esta pregunta nuestra programación neurolingüística yo elijo la idea que quiero transmitir pero las palabras mientras que no sea consciente de ellas las va a elegir mi subconsciente la programación neurolingüística cuando hablo en público más que nunca tengo que tener cuidado de el lenguaje no verbal el lenguaje para verbal y el lenguaje verbal y la mirada y la postura y si muevo las manos es que es muy difícil hacerlo todo ya pero es como la primera vez que te montaste en un coche y te montas en el coche y dices madre mía tres pedales y tengo dos pies palanca de cambio volante cinturón intermitente las luces la radio pues sí pero llega un día que te montas en el coche conduces y no sabes das por hecho que has puesto los intermitentes que te has puesto el cinturón que tal todo lo has integrado en ti pues hablando en público en oratoria ocurre igual que integramos todo eso en nosotros y llega un día en el que nos ponemos delante de un público y no tengo que estar pensando dónde están mis pies y qué postura tienen porque estoy segura de dónde están al final de las piernas pero bien colocados voy a terminar aquí para que haya posibilidad de preguntas etcétera etcétera y después terminamos con una breve actividad todos juntos pues eso admito preguntas el lenguaje para verbal es la voz el uso que hacemos de la voz la voz la voz el lenguaje verbal es el mensaje que enviamos y el lenguaje para verbal es la voz fijaros por si alguien dice y esto de la calibración y el rapor para qué serviría profesionalmente por ejemplo uno de los cursos que estoy dando quedado bastante en hospitales es sensibilización sobre violencia de género uno de los problemas que está habiendo en los hospitales en las urgencias es que llegan mujeres que han sido maltratadas por sus maridos y no lo dicen claro el pánico el terror que llevan encima el tener al maltratador al lado o el tener al maltratador en la sala de espera el miedo que tienen hace que no diga nada lo que dicen es que se han caído por las escaleras una de las cosas que hacemos en los hospitales para que los médicos los sanitarios en general sean capaces de detectar esto es enseñarles programación neurolingüística y en especial la calibración y el rapor yo voy a hacer dos casos son dos mujeres que llegan a urgencias y cuentan lo mismo el lenguaje verbal es el mismo se han caído por las escaleras pero veréis como el lenguaje no verbal y el lenguaje para verbal es muy diferente el primer caso la mujer llega a urgencias y el médico pregunta el sanitario pregunta ¿qué le ha ocurrido? ¿que qué me ha ocurrido? que me he pegado un liñazo en las escaleras del corte inglés tremenda me he llevado por delante a tres personas pero es que no es la primera vez que me ocurre es que cada dos por tres me pasa porque soy torpe pero torpe, torpe bueno me duele el brazo me duele la pierna esto es un escándalo lo torpe que puedo ser segundo caso el médico pregunta ¿qué le ha ocurrido? que me he caído en las escaleras del corte inglés sí, ya me ha pasado más veces que soy muy torpe me duele el brazo y me duele la pierna ¿cuál de ellas creéis que es una mujer maltratada? pero no lo ven porque es fácil no ver algo de lo que no estás pendiente y ellos están y no es una crítica a los médicos ¿vale? nos ocurre en todos en todos los ámbitos también en el ámbito de la educación puede ser un niño que está sufriendo bullying puede ser un compañero de trabajo que está sufriendo acoso laboral y con su boca con su mensaje verbal no nos lo dice pero si somos capaces de leer su lenguaje no verbal y el tono de su voz sí porque una persona que está hablando contando una anécdota que se ha caído por las escaleras lo cuenta en visual alto rápido con detalles pero una persona que realmente tiene pánico a la situación que está viviendo lo está contando en kinestésico lo está contando bajo despacio no mira al sanitario a la cara porque está mintiendo y siente vergüenza no da detalles cuenta lo básico lo imprescindible generalmente hablan muy poco porque tienen miedo pero lo lógico es precisamente no darlos porque además no es que quieras mentir no es que seas un mentiroso patológico es que llevas una paliza encima que no la puedes contar por vergüenza por miedo por miedo que se lleven a la persona que te ha pegado porque encima te crees que te quiere es una situación complicada sí exactamente gracias por la pregunta sí quiere decirse que como todos tenemos visual auditivo y kinestésico en nuestro interior en un momento determinado todos vamos a ser más kinestésicos o más visuales evidentemente si a mí se me acaba de morir un familiar lo lógico si lo he sentido es que mi postura sea una postura hacia adelante y me encuentre mal y si alguien me pregunta diré pues mira es que ha fallecido tal y lo cuente despacio no le voy a contar en visual pues mira sabes que ha pasado que se ha muerto mi primo pues poco te importaba tu primo sí evidentemente entonces también es cierto que como oradores nos podemos hacer más visuales en un momento determinado porque nos interese para contar algo divertido y nos podemos hacer más kinestésicos cuando pretendemos que llegue el mensaje pero habitualmente en nuestra vida corriente siempre hay uno que predomina y hay uno que tenemos más abandonado nos interesa saberlo para reforzarlo para mejorar ese auditivo o mejorar ese visual o ese kinestésico adelante sí pero es que estamos generalizando ojalá de verdad que se hablara mucho de la inteligencia emocional porque el problema fundamental es que vivimos en un mundo que no es emocionalmente inteligente entonces ojalá que se vaya hablando de esto y se vaya inculcando en cualquier edad no, no tiene por qué no tiene por qué si está bien que cuidemos nuestra manera de decir las cosas hay gente con el lenguaje no verbal que dice yo es que soy muy transparente se me nota todo bien, vale pero ¿quieres realmente que en tu vida todo el mundo sepa todo lo que va pasando por tu interior? a los que les gusta la fórmula 1 Fernando Alonso y Jimmy Raikkonen Kimi Raikkonen Fernando Alonso todo se le nota si gana si pierde si está enfadado si la pasa no sé qué si la pasa no sé cuántos es como un libro abierto Kimi Raikkonen da igual o sea gane pierda le pase cualquier cosa va a tener siempre la misma cara el Iceman que llaman que llaman entonces se trata de que seamos capaces de gestionar nuestras emociones pero las emociones las expresamos las emociones las expresamos uno de los problemas que tienen nuestros políticos en general es que no nos demuestran esas emociones y van a una catástrofe a dar el pésame y parece que están yendo a la ópera o sea no no vemos que no sé yo si voy a un sitio donde la gente está llorando al final acabo llorando porque las emociones se transmiten y tú ves a una persona hablando de que le van a desahuciar de su casa y te toca el corazón ahora ves a un político hablando de las medidas tal que tal que no sé qué y no te llega más ¿cuánto tiempo se lleva trabajando? estos dos chicos que ya son dos señores en la década de los 70 comenzaron y bueno pues ahora se ha ido desarrollando y la verdad es que cada vez se aplica a más campos lo que han dicho sí a ver en Estados Unidos llevan hablando de programación neurolingüística desde esa época a España ha llegado hace 15 años es decir va muy poquito a poco lo que sí es cierto es que se comprueba cada día o sea cada día vas a cursos y vas comprobando cómo hay personas que son más visuales y se reconocen en ello cómo personas más auditivas se reconocen en ello personas kinestésicas cómo puedes mejorar la comunicación en un equipo sabiendo qué personas tienes y sabiendo que las personas en tu equipo que son más visuales pues van a ser estupendas para colocar los carteles poner tal llevar el orden de la oficina etcétera etcétera son estupendos para leer un contrato para leerse la letra pequeña de cualquier cosa para ser buenos contables es decir que cada vez se va difundiendo más y lo vas encontrando en todo tipo de profesiones porque todos necesitamos mejorar nuestra comunicación y es una herramienta muy potente para mejorar nuestra comunicación fijaros la diferencia de la inteligencia emocional y la PNL es que la inteligencia emocional es a largo plazo hoy de aquí pues podréis salir más concienciados de que es importante escuchar activamente pero no sales de aquí con una mayor escucha activa tienes que poquito a poco es un trabajo como el de Rómulo sin embargo cuando hoy salgáis de aquí sí que vais a poder escuchar a alguien y decir a ver utiliza más palabras visuales utiliza más palabras auditivas utiliza más kinestésicas a ver cómo tiende la ropa a ver cómo tiende la ropa en los armarios cuidado vale a ver si vais a llegar a casa y vais a decir oye que sepas que tú eres kinestésico y que te voy a calibrar y te voy a hacer un rapor porque ahora tengo inteligencia emocional y te van a decir ¿dónde has estado? ¿en una secta? cuidadito que no impresionemos a la gente sí no hay mucho también de aprendizaje por ejemplo utilizar más vocabulario visual pero porque tu madre le sea más visual y a lo mejor tú eres más kinestésico o sea que la forma de expresar los misterios también es lo que más hemos oído sí pero luego llega un momento que te despega de tu madre es decir que somos más visuales somos más auditivos o somos más kinestésicos según aquello que utilicemos más por ejemplo si tengo en clase un cámara de televisión está claro que un cámara de televisión que lleva toda su vida siendo cámara de televisión o un fotógrafo van a ser visuales porque están acostumbrados a ver la vida detrás de una cámara sin embargo si a quien tengo en clase es a un músico es muy fácil que sea auditivo por ejemplo si a quien tengo en clase es a un líder un jefe de equipos es fácil que sea kinestésico o sea y además podemos cambiar a lo mejor en mi adolescencia fui muy visual porque me dedicaba a ir al campo a observar los pájaros con prismáticos y luego he dejado de hacerlo entonces como ya no tengo esa costumbre todo lo que hacemos en nuestra vida nos condiciona para ser más visuales más auditivos y más kinestésicos pensad una persona que es visual y tiene un accidente de tráfico y se queda ciega si ya no tienes el sentido de la vista no puedes seguir siendo visual empezará a desarrollar el oído por lo tanto aunque antes fuera poco auditiva se va a hacer más auditiva porque lo necesita o sea que por supuesto lo bueno que tiene la PNL es que nos enseña cómo somos y nos dice que podemos hacer cambios no vale eso de que yo no puedo cambiar dime no visuales los visuales se llevan mejor los auditivos se llevan mejor y los kinestésicos se llevan mejor ¿es mejor ser visual auditivo kinestésico? no depende de para qué si vas a ser vigilante jurado mejor que seas visual pues eso te va a colar todo el mundo vale en España ¿cuáles se da más? el visual kinestésico y el kinestésico visual son los más habituales en los países nórdicos en Inglaterra en Alemania etcétera porque también va con carácter con temperamento es cultural los españoles nos tocamos pero los latinos se tocan mucho más yo tengo a veces alumnos latinoamericanos y todos los días que llegan a clase se dan besos es normal están acostumbrados hay más kinestesia en latinoamérica en los países del norte de Europa es más habitual que sea más frío o sea hay poca kinestesia dime no no hay diferencias por sexos y siempre hay alguien que le guste no es que los hombres son más visuales las mujeres no hay hombres super visuales y hay mujeres muy visuales ¿alguien ha leído la serie Millenium? ¿o ha visto las películas? Lisbeth Salander un personaje de ficción creado por un escritor pero podemos saber por cómo nos la describe el escritor podemos saber cómo es Lisbeth Salander de primero visual tiene memoria fotográfica y de segundo auditivo ¿por qué? porque el kinestésico ni hablar no deja que la toquen por lo que le ha pasado en su pasado fijaros hasta los personajes de ficción podemos saber cómo son ¿sí? ¿para seguir aprendiendo sobre este tema como no para la comunicación sobre la base de estas dos ideas ¿no? ¿de que la gente en general la población científica si a nivel de usuario ¿qué nos recomendaría por dónde podríamos contribuir ¿no? hago eso de la publicidad de he venido a traer mi libro bueno este es uno de los libros el que yo he escrito sobre el tema estás comunicando que habla de estos temas hay muchísima bibliografía en internet el problema de los libros de PNL como le pasa un poco también a Daniel Goleman es que suelen ser muy pesados de leer entonces por eso yo quise escribir un libro que fuera yo escribo no escribo literatura escribo como hablo tratando de hablar lo más claramente posible entonces por eso escribo un libro que fuera muy fácil de entender de comprender por todo por todo el mundo pero hay muchísima bibliografía también en internet podéis ver cosas mías pero podéis ver cosas de otros autores que también son que también son estupendas y en breve voy a sacar un libro sobre específico sobre oratoria con inteligencia emocional y PNL ese saldrá dentro de poco más pues ideal ¿sabes? yo tuve un equipo de siete personas en un momento dado de mi vida y fue ideal saber qué eran cada uno de ellos porque podía darles lo que querían imaginaros un kinestésico no le importa que le toquen entonces si yo veo que una persona está mal un día determinado puedo llegar y decirle ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? y esto lo va a agradecer ahora si es visual auditivo le pongo la mano encima va a pegar un bote es decir que puedes comprender mejor a las personas con las que trabajas y ayudarles a que puedan hacer su trabajo mejor ¿sí? ¿más? y a los niños hay que potenciarles todos fijaros en los niños o sea hay niños que son muy visuales porque ya empiezan a dibujar desde pequeños etcétera etcétera hay los típicos niños que en clase no están quietos nunca ¿por qué? por la kinestesia porque necesitan hacer los niños los niños kinestésicos necesitan tocar las cosas entonces el profesor es todo teoría se van a aburrir en clase niños auditivos que desarrollen el oído o sea por tratar de potencial los tres por favor ¿vale? para que será más fácil para ellos comunicarse después en su vida cotidiana ¿cómo vamos? bueno vamos a terminar con un ejercicio que va a ser fácil porque lo hacemos cada uno desde su sitio y es simplemente y es simplemente que crucemos bueno voy a poner la última diapo ahí me tenéis en twitter me tenéis en el correo electrónico no me perdéis para siempre estoy ahí cualquier duda por ejemplo alguna duda sobre bibliografía o sobre cursos o lo que sea yo soy una persona bastante maja y trato de contestar todos los emails que puedo vamos contesto a todos o sea que no hay problema bueno este ejercicio cruzamos los dedos venga que no es tan difícil bien soltamos y volvemos a cruzar soltamos y volvemos a cruzar y los dejamos cruzados fijaros siempre hay un dedo pulgar que ponemos por encima algunos pondréis el derecho y otros pondréis el izquierdo pero habitualmente siempre el mismo que sepáis que según estudios de la universidad de Cambridge las personas que ponen por arriba el dedo gordo derecho van a tener una vida económicamente muy fluida estupendo genial bueno pues estamos fastidados comentarios habituales pues sí pues tal bien aquellas personas dicen los de Cambridge que aquellas personas que ponen el dedo pulgar izquierdo por arriba es porque van a tener una vida sexualmente muy satisfactoria ah todo es mejor claro tal no sé qué hay algunos que hacen así no sé lo que quiero tal no sé tengo que elegir no sé no esto era broma vale o sea los de Cambridge no lo han dicho pero lo que sí es verdad vamos a cruzar los dedos de manera como no lo hacemos habitualmente es decir poniendo por arriba el dedo pulgar que nunca ponemos bien vale este simple ejercicio nos demuestra tres cosas muy importantes la primera de ellas la primera de ellas que tenemos hábitos como el del rinoceronte rómulo que no sabemos porque los tenemos pero están ahí la segunda que cambiar cualquier hábito en nuestra vida cuesta y la tercera que si queremos podemos muchas gracias a todos ha sido un placer buenas tardes gracias